Kaneki fue violado por Jason? Esta es una teoría que está corriendo recientemente por internet Por cierto, la teoría no es mía La encontré en un canal así que solo la vine a compartir A ver, la teoría dice que Jason violó Kaneki ¿Por qué? Porque por cierta cosa parece ser que Jason, o sea, Yamori era homosexual También tiene un par de argumentos Como podemos ver que la ropa de Kaneki cuando lo secuestra y cuando sale es diferente Es la ropa que usaba Jason O sea, quiere decir que en algún momento se quitó la ropa También podemos ver que uno de los sujetos que torturó Jason está desnudo y con algo ahí También vemos que los pies de Kaneki están cortados del tendón Si se vieron la película Ostalan de saber que si se corta esa partecita del pie ya no puedes caminar Y la parte más explícita es una escena en el manga En la cual está una representación de Rize, Kaneki y Jason Y diciendo, stop, 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 o sea, detente, detente, detente ¿Entienden estos argumentos? O sea, Rize podría interpretarse como la sexualidad Jason como el terror Y el detente, detente, detente como el no quiero O sea, bueno, ya me entienden, ¿verdad? Estos son todos los argumentos que tengo Ahora, si tienes algún otro argumento puedes dejarlo en los comentarios Adiós